Donde está el Espíritu Santo hay una creciente armonía Y donde hay una armonía hay una creciente presencia del Espíritu Santo Lo que quiero hacer con esta serie es contestar esta pregunta ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? Es la promesa que vemos en Joel 2.28 donde Dios dijo Derramaré de mi espíritu sobre toda carne En Habacuc 2.14 dice la tierra será llena de la gloria del Señor Como las aguas cubren la mar y eso está sucediendo el día de hoy Pero esa es la promesa queremos conocer el propósito ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Dios quiere traer a la iglesia? ¿De qué se trata? ¿Y para qué Dios derrama el Espíritu Santo en la iglesia? Si es lo que queremos saber el día de hoy Así que cuatro propósitos o evidencias del Espíritu Santo en la iglesia Vamos a leer Hechos capítulo 2 porque hay un principio en el estudio de la Biblia Y la enseñanza de la Biblia que es la primera mención La primera mención cuando luego se menciona en la Biblia La primera vez una dinámica que sucede por primera vez en la Biblia Es la primera mención y la primera mención nos da los ejes O los criterios o el marco de referencia para entender bien ese tema que Dios nos quiere enseñar Entonces cuál es la primera mención del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia Ok lo vemos en Hechos capítulo 2 verso 1 Es el pasaje que vamos a estar estudiando las cuatro semanas Cuatro evidencias, cuatro propósitos del derramamiento del Espíritu Santo Ok cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo Ok Hechos 2 1 Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen Entonces he titulado mi mensaje el día de hoy Evidencias del Espíritu Santo Evidencias del Espíritu Santo Ahora para entender evidencias voy a contarles tres historias de inicio Ok son tres historias de introducción personales Pero quiero que entendan la diferencia en estas tres historias De estas tres cosas Una diferencia entre reacción humana Manifestación del Espíritu Santo Y evidencia del Espíritu Santo Ok hay tres cosas diferentes Reacción humana Manifestación del Espíritu Santo Y evidencia del Espíritu Santo Ok hay una diferencia Ok tres historias A los 18 años Dios me visitó una noche literal afuera de mi cuarto Él vino y descendió sobre mi vida Tan fuerte que entré a mi cuarto a tener un encuentro con Dios Era como que yo sabía que Él estaba ahí y necesitaba hablar con Dios Y dejar que Él hiciera algo en mi vida Entonces en mi cuarto a los 18 años Tuve un encuentro con Dios que duró algunas horas incluso No sé bien el tiempo pero fueron algunas horas Ahora en ese tiempo en la presencia de Dios Lloré mucho Lloré mucho Es una reacción humana A la presencia de Dios Si Yo soy bien llorón por cierto Cuando veo algún Incluso algún comercial que me llega Hasta en el comercial lloro Hay algunas películas que vemos de niños Y con Sofí Y de pronto yo estoy llorando Y Sofía me voltea Papá estás llorando Y Sofía se burla de mí porque lloro Es una reacción natural que yo tengo Entonces el Espíritu Santo a mí me hace llorar muy seguido Entonces es mi reacción humana Si Pero en ese tiempo el Espíritu Santo Además de Pues de hablarme de mi futuro Y de llamarme al ministerio Me llamó a arrepentirme Me dio arrepentimiento Si Eso es una manifestación Él se está expresando Ahorita lo voy a explicar un poquito más con pasajes y todo Pero Él está demostrando su influencia Podríamos decir que la manifestación del Espíritu Santo Es su influencia sobre nosotros Entonces mi reacción fue llorar Su influencia fue darme arrepentimiento Yo tuve un cambio de corazón Arrepentirse es cambiar de manera de pensar La evidencia de eso Es que le pedí perdón a mis papás Y sané mi relación con mis papás Y empecé a vivir una vida diferente Que honraba a Dios Y amaba a las personas Quiero que vean las tres cosas Lloré Si Arrepentimiento Me llamó a cambiar Influencia Manifestación La evidencia Es que hubo una reconciliación Con mis papás Y empecé a servir a Dios Otra historia Cuando Kelly y yo Fuimos instalados Como los pastores principales De más vida Estábamos sentados En la plataforma En dos sillas Y había nuestros papás Y el equipo de líderes Y nuestro pastor Pablo Johansson Y el hermano Wayne Myers Incluso estaban allí Y oraron por nosotros Nos impusieron las manos Y oraron Y la verdad es que Dios Vino y descendió Sobre ese lugar Y sobre nosotros Y era muy tangible La presencia de Dios Yo lloré otra vez Y es una reacción humana Kelly también estaba llorando Teníamos ahí Es una reacción humana Ok La manifestación Del Espíritu Santo Es que Dios Nos empezó a dar Una palabra profética Es la influencia Del Espíritu Santo Y recibimos ese día Por la impartición de manos Una unción pastoral Y de liderazgo Ok Esa es la manifestación La evidencia es Que en los años siguientes Aún hasta ahora La iglesia se ha edificado Gente ha entregado Sus vidas a Cristo Enfermos han sido sanados ¿Tiene sentido esto? Entonces hay una diferencia Entre una reacción Una manifestación Una expresión Una expresión Y una evidencia De que fue El Espíritu Santo Les cuento Una última historia Más joven Me voy a regresar En el tiempo Cuando empezaba yo A servir en la iglesia De joven De chavo Me acuerdo que Me invitaron A una reunión De oración De jóvenes Y fuimos A la reunión De oración De jóvenes Éramos como unos 30, 40 líderes De jóvenes Y empezamos a orar Y en esa reunión Estoy hablando Del como 95 Quiero decir Una cosa así Dios se empieza A mover Y algunos Empezamos A reírnos Así como que ¿Por qué me estoy riendo? Bien raro Yo sé Para algunos Es como que Andrés ¿A qué me metí El día de hoy A escucharme? Es como que Eso está raro ¿Qué está pasando acá? Pero sígueme tantito Algunos No se estaban riendo Está bien Otros estaban llorando Otros estaban serios Y algunos estábamos Riendo Una reacción Es una reacción humana No manifestación Algunos tienen confundido La manifestación Del Espíritu Santo Es que Yo tuve Una perspectiva Diferente De mis amigos Recibí una perspectiva Diferente De mis amigos En ese lugar Yo tenía un menosprecio Hacia mucha gente En esa reunión De oración Se me hacían Muy aburridos Yo no O sea Se me hacían hipócritas Y aburridos La verdad Pero mi amor Hacia ellos Creció Y mi perspectiva Hacia ellos creció Ok En manifestación La evidencia Es que Me hice Mejores amigos Con algunos de ellos Y servimos juntos En unidad a Cristo La evidencia de eso ¿Están viendo La diferencia acá? ¿Por qué lo digo? Porque en los 94 95 96 Hubo un mover Poderoso Del Espíritu Santo En muchas iglesias En México Y en otros países Y podías ver Las tres cosas suceder Reacciones humanas Manifestaciones Y evidencias Del Espíritu Santo La primera evidencia Presente en la iglesia En el día de Pentecostés Es armonía 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 Estaban todos Unánimes Juntos Armonía Armonía Donde está El Espíritu Santo Hay una creciente Armonía Y donde hay armonía Hay una creciente Presencia del Espíritu Santo Lo digo otra vez Donde está el Espíritu Santo Hay una creciente Armonía Y donde hay una Hay una armonía Hay una creciente Presencia Del Espíritu Santo Ahora Hay una gran diferencia Entre estar Juntos en el mismo lugar Y juntos en armonía Por eso el traductor De este pasaje Puso unánimes Porque la palabra griega El juntos Es más juntos Que solo estamos juntos Es un acuerdo Estamos juntos Por ejemplo Estábamos comiendo En la casa Estos días Y estaba yo sirviendo La comida Que él hizo la comida Yo la estaba sirviendo Y Sofi tenía hambre Se sentó ella primero Le serví En cuanto le serví Antes que nos sentáramos Los demás Sofía dijo Padre Celestial Empezó a orar solita Y le dije Sofi espérate Vamos a orar juntos Ahora estamos todos Juntos en la mesa Cerca de la mesa Uno está parado Sentándose Otro sirviendo la comida Pero no estamos juntos De acuerdo Orando Tiene sentido esto Entonces hay muchos Que estamos en una iglesia En una familia En un equipo Pero no estamos juntos Unánimes No estamos de acuerdo Pero como se ve Una iglesia llena Del Espíritu Santo Hay armonía Estamos unánimes Hay armonía Estamos juntos Estamos de acuerdo Tiene sentido esto Es como una orquesta En una orquesta Hay muchos instrumentos Muchos sonidos Pero hay un solo sonido Enorme juntos Hay diferente La trompeta suena De una manera El violín De una manera Las percusiones De una manera Pero juntos Creamos una canción Un acorde Un sonido Una melodía Juntos Eso es Armonía Armonía Es personas Con distintos dones Logrando Una misma misión Lo digo otra vez Armonía en la iglesia Es personas Con distintos dones Logrando Una misma misión Una misma misión Y nuestra misión Como iglesia Es compartir El evangelio De Cristo Jesús A toda criatura Y hacer discípulos De Cristo Jesús Es la gran comisión Esa es nuestra misión Y hay que tener Armonía ¿Tiene sentido esto? Entonces ¿Cómo se ve Si más ¿Cómo se ve más vida Si el Espíritu Santo Se está moviendo Entre nosotros Hay más armonía Más acuerdo Entre los líderes Más acuerdo Entre los amigos Más acuerdo Entre el grupo pequeño Más acuerdo Entre los voluntarios Más acuerdo Entre la congregación Así se ve Una iglesia llena Del Espíritu Santo Ok Ahora Tres dinámicas Que el Espíritu Santo Quiere hacer en nosotros Para ayudarnos A crecer en armonía ¿Están listos? ¿Sí? Ok Número uno El Espíritu Santo Nos otorga Dones individuales Entonces Dios tiene dones espirituales Para ti Para ti Diferentes A los que está sentado A tu lado Diferentes Pero te da dones Para que puedas Emitir tu sonido Trompeta Saxofón Violín Chelo Lo que sea Te da un sonido Un don Para que lo mezcles Con el don Y el sonido De otro Para que hagamos Un Una gran melodía Una gran Un gran sonido Juntos Ok Fíjate lo que dice Ya lo leímos Lo voy a leer otra vez 1 Corintios 12 4 Hay diversos dones Un mismo Espíritu Diversas maneras De servir Un mismo Señor Diversas funciones Un mismo Dios Que hace Todas las cosas Entonces Para tener armonía Quiero que anotes esto Necesito Descubrir Los dones Que Dios me dio Porque si no sé Que dones tengo Que sonido voy a dar Y la iglesia Necesita mi sonido Necesita mi don Necesita La manifestación Si La expresión La exhibición Del Espíritu Santo A través de mi Que don Que sonido tengo Que don tengo Ok Le doy un ejemplo Rápido de esto Yo tengo por ejemplo Don de liderazgo Don de enseñanza Don de profético Y tengo también Un don de administración Kelly Tiene un don De animar Tiene un don De servicio Tiene un don De discernimiento Ella tiene otros dones Yo tengo otros dones Casi todos Aunque tengamos Dones similares Se expresan Diferente Y se mezclan Diferente mis dones Con tus dones Es como que Un coctelito De dones para este Y un coctelito De dones para ella Y un coctelito Es como que Dios da una mezcla Así como la huella Dactilar es única La mezcla de personalidad Y dones De cada uno Es única también Y tu sonido Es necesario Ahora fíjate bien En la casa Como se traduce esto Para que haya armonía Ok Como sabemos Nuestros dones Cuando hacemos Pizzas en casa Si Alguien Alguien le gusta Cocinar en casa Todavía Hacemos pizzas en casa Kelly Si Ella Su don de servicio Ella prepara Los ingredientes Y también tiene un don De paladar Buenísimo Entonces Escoge los ingredientes Correctos Hace la masa Prepara todo eso Yo como tengo Don de administración Yo organizo Los sistemas Los tiempos Todo esto Entonces Kelly pone los ingredientes Y yo Ya que está la masa Prendo el horno La parrilla Y empiezo a armar Un sistema De logística Entonces Saco la primera Y la pongo Y mientras está esa Pongo la otra Le pongo aceite de oliva Y esto Y la sacamos Y le digo Ok ahora Pongan ingredientes a ese Y regreso Y estoy coordinando El armado de todo Es como ¿Por qué? Porque ese es mi don De administración Si Entonces Usamos nuestros dones En conjunto No estoy yo tratando De hacer lo que hace ella Ni ella está tratando De hacer lo que hago yo Cada quien está haciendo Lo que hace mejor Y fluimos Como un equipo Y damos una Maravillosa pizza A nuestra familia Y amigos Ok La evidencia A ver si lo puedo Explicar un poquito Mejor Ok Algunos en la iglesia Tienen un don De servicio Otros un don De generosidad Otros un don De organización Un don De administración Un don De líder Entonces Cada quien Hace su trabajo Y juntos Presentamos Al mundo La evidencia De la armonía De la gracia De Dios Entre nosotros Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido ¡Gracias! ¡Gracias!